Hola, buenas tardes, mire aquí están los dos zapotes de esta casa, mirenlos están, hola, hola, si te gusta mi video, compártelo, suscríbete a mi canal, dime desde donde me miras, chiquita, oh, a ella le gusta agarrarse con el gate, mirenlo, mirenlo. No se deja, mirenlo, mirenlo, ajá, ajá. Te gusta mi video, suscríbete a mi canal, comparte mis videos, dame un like, dime de donde me miras mis videos. ¡Adiós!